No, frenalo en el medio y haces el camino Muy bien Nada más Vamos, avanza Espérate, espérate Ya, ahora sí, vamos, avanza Vamos a entrar a la ruta ¿Ya? Ah, eso de las rutas, ¿cómo es? Ahí me dicen cualquiera Cualquiera, te puede tocar la B o la A Vamos a la ruta Siga volando Acuérdate Le tola uno, le tola uno Nada más Y uno más Eso, la línea María ha costado este método, ¿te acuerdas? Muy bien, vamos, avanza Un direccionario No, el otro No te preocupes El otro Vamos, ¿no? Ahí, arriba La línea que no se vea Para arriba esa Sí Ahí nada más Muy bien Para arriba Le dola uno Para darle a vuelta si puede ser lentito, ¿no? Sí, sí, es trocha Le dola uno más Listo, vamos La línea costó la letrita, vamos Acuérdate, las direccionales por acá Siga, 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 siga... Se lee más Vamos, corra más Baje la velocidad Ponga direccionales Paramos porque está en rojo Paramos porque está en rojo Eso es Direccionales ponlo Para arriba, para arriba Eso porque vamos a ir para allá Mira tu semáforo BR, vamos, avanza Para doblar, ida y regresada La línea que no se vea Ya, vamos doblando La línea que no se vea, sigue doblando, sigue doblando Más, 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 dobla más, dos, más, eso es Se pasó ya, ¿no? No, no, vamos, sigue doblando Ida y regresada, pon direcciones para abajo Ya, comienza a doblar desde acá, vamos Desde acá, siempre antes, vamos, dobla Sigue doblando, sigue doblando Sigue doblando, siga doblando, nada más Ahora, regrese una vuelta, nada más Eso, vamos a hacer El mismo sólido, el mismo sólido Mira la línea, mira la línea de costura eléctrica No te vayas de esa Baje la velocidad, lo más lento posible Pónganse, lo más lento, más lento Párenlo acá, párenlo acá Te acuerdas de la curva que te enseñé, ¿no? Si tienes que enviarlo acá al final del espejo Cuando lo veas acá, doblas todo el timón Cuando se esté perdiendo Lo abres, y cuando se esté viendo Cuando de nuevo lo cierras otra vez, ¿ok? Vamos, hazlo lento para hacerlo Más lento, más lento, más lento Cuando lo veas, ahí, todo el timón Mira lo que se pierda la línea Ya se perdió, vamos, te vamos a poner una vuelta Nada más Ahora tienes que verlo acá afuera en la línea Vamos Cuando lo veas me lo agarro aquí al timón No, faltaba un poquito más Faltaba un poquito más Ah, tienes que verlo afuera Afuera del espejo, vamos La línea blanca para allá Para acá Tienes que verlo acá afuera Sigue Ahí está, ¿cierto? Dobla todo Dobla todo Esta línea Tienes que verlo acá Muy bien Vamos Desdobla uno Nada más Nada más El otro Una más Una más Ahí, paramos Paramos ¿Te acuerdas cómo tenemos que alinearnos en la varilla, cierto? Sí Tenemos que verlo acá Muy bien, perfecto Vamos al 6 Vamos Avanza al 6 Ya se borró la línea La base del 7, ¿cierto? Sí La base del 6, míralo ahí Mira la base del 5, te estás yendo Mira, mira dónde está el 5 ¿Dónde está el 5? Lo estás viendo acá Yo te dije acá Entonces no dejes que se aleje Tienes que acercarlo más Vamos, acércalo Acércalo Eso Trate Trate que no se te abra Ni que se cierre Ya No, no Nosotros estamos mirando el 3, ¿no? Pero mira la varilla La base del 2 Para que te delinees Que estás bien ¿Me entiendes? Vamos, avance Sí, está bien Ya Vamos al 3 La base del 2 Está bien Perfecto Entonces ya no muevas el timón Mira la base del 3 Vamos Que ese 3 Está a la mitad de la ventana chiquita de atrás Más lento Mira acá, mira acá A la mitad de la ventana chiquita Y lo paras En diagonal En diagonal Así que A ver, permiso Un poco más Un poco más Más, más En diagonal Señorita Ajá Así tienes que ver la puerta Así ¿Ya? Ya Vamos Estaciona el vehículo R ¿El timón a dónde? Para el aire Todo el timón ¿Hay carro atrás tuyo? Mira acá Por este Muy bien Hay que esperar a lo que se mueva Para que puedas mover el carro O si, a la mitad de la luna En la barriga, a la mitad de la luna grande Sin frenar, ¿no? Por este lado Por este lado Dime Praticando Praticando Ah, y parame Ahí nomás Para Ahora Ahora ¿Dónde? ¿Yo la miro para la derecha? Sí ¿Dónde? ¿David? ¿Quién es David? Para recorrer bien Ah, estaba conversando Ya, después Ah Sí, sí, sí ¿Seguimos de frente? Sí, de frente Mira de frente No, no, espérate Pues Lavaría la mitad Espérate Ahí Y ahora adelante, ¿no? Sí, pues ¿Verdad, no? Vamos ¿Dónde? Todo el timón Todo el timón Todo el timón No, no, no Todo el timón primero Todo el timón Acuérdate Ya llegaste porque estamos chuecos ¿Sí o no? Por eso es todo el timón Ahora que esa varilla Pase las letritas La varilla Que pasen las letritas Y ahí lo paras Ahí está Desdobla dos veces Vamos Uno Y uno más Nada más Eso Eso Estoy doblando para la derecha ¿Para dónde tengo que mirar? ¿Ya para adelante? Cuando estás doblando para Cuando estás retrocediendo Ah, claro Y cuando estás retrocediendo Mirándose adelante Ya no mires a los costados En diagonal Sí tienes que mirar hacia atrás A ver Pero acá cuando recién retrocedas Para atrás Primero, ¿no? Al costado, sí Porque ya miraste Acá para alinear, ¿no? Cierto Paraste Doblas todo el timón Miras tu segundo hombro Hasta la mitad de la luna Miras adelante Inclinado Y avanzas Adelante Bien Paralelo tres Para que salga El timón No vas a salir No vas a salir Estás retrocediendo ¿Dónde salía? En contra Siempre Va a ser tu derecha Acuérdate Miras tu segundo hombro A la mitad de la luna Igualito ¿Cuál es? Después salga Despacito Despacio Despacio No va a ser un pasado ¿Tienes que la mitad? Eso es Nada más Vamos Cuatro pasos para salir ¿Uno? ¿Qué más? Ese es uno Son cuatro pasos Van dos El tres, ¿cuál es? ¿Con qué vas a avisar que vas a salir? Tres Y cuatro La miradas atrás Saca la cabeza y mira atrás Sal mirándose atrás Sigue mirando atrás Ahora mira adelante Vamos Vamos, sigue doblando No, tienes que doblar Avanzamos, pero poco a poco Igual que el carro Vamos, no, dale, dale más No, todo, todo Dale todo Todo, todo, señorita Todo No dejes que te gane el carro ¿Me entiendes? Dale, dale, dale Vamos, sigue Desdobla uno Y uno más Uno más Muy bien Vamos al número uno Al número uno Mira la línea La línea Guídate por la línea acá Vamos ahora Eso es Espacio Ya, ya estamos alineados, ¿cierto? Ponlo derecho al timón Pero sigue avanzando Vamos Y mira acá la varilla A la mitad de la luna Vea, una pequeña Un diagonal Ya A ver, dale, disculpa Muy bien Paralelo a estaciones Muy bien, ¿qué más? ¿Dónde vas a mirar? Según nombre Eso Vamos ¿Dónde vas a mirar? Según nombre Eso Míralo bien Míralo bien Míralo bien Míralo bien Míralo bien Ahí, ¿ves? Nada más Vamos Ahí, exacto Tengo que ver, ¿eh? Sí No lo hagas muy antes Ya, siempre que llegue Mira Aquí, esa es la mitad del timón Ah, la mitad del timón Exacto Vamos, falta un poquito más No, la mitad del timón Una misca más Ahí Muy bien ¿Qué más? Ahora es adelante Muy bien Hasta las letritas Estar bajada Muy bien Déjala Uno Dos Y dos Muy bien Ahí se queda Para el Está bien Está perfecto Mira Parece chueco Porque la barriera Está medio Parece que se estés Yendo para allá Muy bien Ahora te dice Paralelo uno Salga Muy bien Mira tu segundo hombro ¿El segundo hombro? Eso Hasta la mitad A la mitad De la luna Gracias ¿Cuántos pasos para salir? Cuatro pasos Uno Ahí bien El timón es uno Dos Tres Y cuatro La miras atrás Vamos ¿Quién irá carro? Vamos Mira adelante Mira adelante Vamos hablando Vamos hablando Seguido Sí, animo Sí, animo Sí, animo Sí, animo